¡Suscríbete al canal! 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 Tan chévere A final de cuentas O sea Seguimos siendo amigos O sea Uno puede Estar bien Con alguien Con el que tuvo Una relación Pero con esta No Con esta Ah No No El nivel de toxicidad Llega a niveles Fuckingmente cerdos Oh He missed Lágalo What Ay No me alcancé A curarle un poquito A ese set Lo que pega Oh Y Pike Ahí te vimos Como mal La E Ah no R Y yo pensé Que esta La íbamos a ganar Por lo menos No se van a rendir Tan rápido Y voy a poder Terminar de contar Mi historia Ok Terminamos juntos Todo fue todo bien Pero Digamos que A pesar de que se demoró Tanto en En que podíamos Comenzar la relación Llegó el punto Donde pues Ya no se quería Despegar Para nada De mi Y cuando digo Para nada Es para nada Y a veces Pienso yo Que como Bueno pues 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 yo al principio Uno al principio Está retragado Y como que no importa Pero pues Llega un punto Donde se vuelve Toxicidad absoluta Pura Oh shit Ahí llegó El La infidelio Demátalo Ah no Fernando Además Llegó El Fidelio Exterminions Ay Dios mío Yo creo que Esta partida Se van a rendir Ahora sí Pensé que no Se iban a rendir De pronto Nevi tirar ese ulti Y dejarlo botado Para tener una pequeña Oportunidad Una pequeña Oportunidad Una pequeñita Oportunidad Pero no Creo que se van a rendir Entonces ella empezó Con su obsesión De querer Quedarse conmigo Todo el tiempo Todo el tiempo Digamos que al principio Yo no lo veía tan No me tuve que gastar Flash Si me tengo que gastar Flash Si me tengo que gastar Flash El aguacate Siempre se salva El aguacate Siempre se salva Aguacate Me hace falta Como el stream Para saber Que opina la gente Cuando hago estupideces Saben Entonces digamos Que al principio Entonces empezó a quedar Muchísimo tiempo conmigo Y al principio No me molestaba Pero cuando empezó A quedarse Como más de Cuando ya llegó A la semana Y no se quería ir Como que no Como que ustedes saben Como cuando la visita Empieza a dar la mierda Yo me sabía algún dicho Para hacer que la visita Se fuera Pero ya no me acuerdo Realmente Realmente mi gente Yo siempre he sido Una persona Como muy directa Con las cosas Y yo empecé a decir Cuando me empezó a molestar Empecé a decirle Como que la verdad Creo que pues No es que me molestes No es que tenga Un problema contigo Pero podemos darnos Un tiempito De soledad Los dos De nuestro tiempo a solas Our lonely time You know Pues realmente La cogió muy mal La cogió tan mal Como si yo fuera La peor mierda del mundo Y ahí empezaron realmente Los problemas Cuando me empecé A dar cuenta Siempre Se quería quedar más De la cuenta Siempre Y siempre me terminaba Chat Gente ¿Por qué sigue diciendo chat? Siempre Me terminaba Siempre Y siquiera que algunos de ustedes Ya tienen esas relaciones Donde no siempre Le terminan Por todo No como que Es una arma nuclear Después de terminar Tu vida Se va a destruir Es el mero Jutsu No me go Con Pion 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 La mamangekyo Mamangekyo Si ven Yo soy putaku Pero no completo Soy putaku Con Alzheimer ¿Qué? Así es Alzheimer ¿No? No Alzheimer ¿Alzheimer es el que se le olvida A las cosas? Y a mí eso sí que me empezó A mamar Me lo aguanté Al principio Me empecé a cansar Y pues llegó al punto Donde definitivamente Dije pues no Ya no más Esto no puede ser así Están todos felices Tu equipo ha derribado una torreta uno llega a límites uno llega a sus límites digamos que esa no es la razón realmente por lo tóxico no esas cosas pasan y en las relaciones uno sabe y como que bueno la gente necesita acompañar constantemente y bla 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 sino fue lo que se vino después fue la obsesión de esta chica lo que le hizo llegar al lugar es que wow ya habiendo terminado yo estaba con mis parceros y me mandó un mensaje un mensaje con una foto de ella metida en un carro que ya voy para allá y yo ya va para dónde ya voy para tu casa y yo no y usted como el que cree que estoy en mi casa es que me acuerdo y me empieza a dar como 10 people me faltó el sonias 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 creo que esto va a ser su renderer sonias y después flash ese día me acuerdo que ya habíamos tenido varios problemas ya estábamos bravos ya estaba como la relación completamente en su mierda y yo como que dije sabe que en este momento voy a ir para allá y voy a mandarla a su puta mierda y le voy a decir lo que que no más que nunca más no que no que fuck you básicamente fuck you no le voy a hacer nada solo le voy a decir fuck you terminé como decidiendo la misma situación porque me acuerdo como que no saben que yo no me voy a cagar mi vida yo por qué me voy a ir a cagar mi vida y por qué me voy a ir de aquí donde la estoy pasando bien para lidiar con esta carechimba resulta que en esa decisión pues ella ya había llegado y yo le digo pues quiere quedar allá y esperarme haga leer hágale de aquí no me saca nadie de aquí me sacan los celadores yo no sé qué y después me hace una foto de mi puerta de la puerta de mi casa y yo porque quieren acabar la partida tan rápido no acaba mi historia va a tocar dos partidas en una chat gente youtube papitos a tocar en la otra partida como le doble partida bien me salió a la primera y que donde estábamos chat chat otra vez chat mi gente de youtube voy a tratar de acostumbrarme a hacer estos vídeos de todas maneras en los streams para pues y ustedes escuchen la historia en vivo que y donde estaba a cierto sí 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 que se había ido a se había ido a mi casa no así ya me acuerdo yo estaba en un yo vivían en conjunto cerrado y se supone que en los conjuntos cerrados uno tiene que tener pues permiso para poder entrar no y la dejaron pasar pues como ella se la pasaba tanto tiempo allá realmente no los culpo y supongo que ellos creían que pues vivía allá y pues realmente no veo por qué no lo hubieran creído con tanto tiempo que se la pasaba ya eso termina siendo esos shows uno termina lidiando por no poner la atención o sea fue desde ahí a que no me voy a ir y yo le dije a la chica porque pues a mí me preocupó y me empecé a preocupar pues porque no se quería ir y estaba por allá y pues qué mavera no yo le dije sabe que de todo bien si quiere yo le gasto un uber le gasto un beat le gasto una vuelta para que se vaya a su casa dígame no más y la pido y llegue me dice no tranquilo que si se me hace muy tarde yo me voy caminando desde aquí hasta allá y si la mayoría de la gente que me ve es de colombia no ustedes saben que eso no se puede hacer aquí de noche no no se puede o sea si se puede pero si lo va a hacer maybe you will die no mentiras tampoco no tan así pero hey van a pegar una robada a la hija de su madre desde que ustedes salen por la noche por ahí andan en la calle así normal más probable es que le hagan algo más probable es que lo roben mínimo y pues ahí es donde comienzan comienzan a controlarlo a uno con las emociones no comienzan a a o sea hacerlo sentir a uno mal y que uno entonces no entonces me toca ir o sino la china quién sabe qué le va a pasar entonces ahí es donde siento yo que es difícil pero es lo que realmente uno tiene que hacer es decir hágale y yo hice él hágale no sé por qué quiere pelear dragón pero bueno tengo los pelear ya eso no se puede meter uno hagamos caso omiso no vimos nada lo que está pasando allá llega y les dice a la mierda no voy a colitar esa mierda conmigo no bajar controlar eso fue como las primeras medio locuras además de mandar pues fotos llorando fotos de mi puerta y demás como que al final terminó cediendo muy tarde y todo pero pues por allá terminó pidiéndome por favor que le pidiera un carro yo con mucho gusto digamos que después de la primera vez yo decía está bien eso es una cosa que que no pasa esto es es chilling wey wey wow por qué volviste será pero de ahí empezó el vídeo desde ahí empezó la vuelta yo no sé si alguna vez ya les conté yo creo que yo es posible que yo haya contado esa historia antes ahora que lo pienso pero bueno hace rato no cuento historias así que pues si es repetida escúchenla lo más cerdo después de todo eso fue como que ya vio que yo no pude responder a eso pues realmente yo nunca me quise ver con ella otra vez nunca hubo la oportunidad que yo me viera con la chica otra vez realmente o sea pues si hubo la oportunidad pero yo siempre me negué no pero una cosa que pasó que realmente me sacó de eso fue que una vez o sea mis compañeros que vivían conmigo en ese momento sabían pues de ella obviamente obviamente ok fizz ok porque siento que ya les conté esa historia antes pero es que no lo tenía preparado no me acordaba porque siento que conté esa historia antes el punto crítico el punto clave el punto más cerdo de todo fue cuando uno de mis compañeros llegó y me llamó mientras yo estaba en el trabajo en ese momento a decirme que ojo que su ex novia está embarazada y yo que pero como si no se lo he metido y lo que me manda el man es que dice que porque que vea su correo ah no ya me acordé me llamó fue la novia de uno de mis amigos fue la novia de uno de ellos que me dijo oiga que su novia su novia está embarazada yo que putas que que como cuando por qué y como no que ella llegue y me muestra un papel que decía prueba de embarazo positivo aguacate una prueba de embarazo positivo pero ustedes saben como las caricaturas como cuando aparecen las cosas que han sido como aceptadas o sea cuando algo aparece aprobado es como un sello grande rojo como si viniera de un sueño que ya así todo caricaturesco de pum aprobado así se veía y yo como que vi eso y todos lo vimos y yo lo primero en esa época con la jefe que mi jefe que tenía en ese momento pues tenía una muy buena relación con ella y lo primero que hice fue mostrarle y por chisme yo como que mira lo que me mandó mi ex novia como que como cuando y yo empecé a boletear ese maldita prueba de embarazo por todo mi trabajo todo el mundo supo que mi ex novia supuestamente estaba embarazada de mi era mejor que me matara solo seroth cuando vi a israel Yo Voy a echar la culpa a los 121 de meses Que tengo que no sé por qué tengo 121 de meses Claro, de fucking mierda Para los que no sepan, por si algo Ustedes tienen claro, vivir en Colombia, sí Hay problemas, hay problemas de LOL Y no los piensan quitar, creo O sea, les vale una verga a los hijos de su puta Qué asco, ok El caso, siguiente Tema Todo el mundo en ese trabajo supo Lo supo en ese momento, yo llegué y mejor dicho No había otra forma de que la gente no supiera Qué es lo que me había pasado Y todo el mundo sabía, pues, qué putas acaba de pasar Y nos pusimos entonces a investigar, ¿no? Porque lo que llegó fue un bill Fue un recibo Y pues el recibo tenía teléfono Pero en vez de decir teléfono, hotel Decía T, en la L Eso ya se ve muy raro Tenía creo que dos números Uno no funcionaba Creo que los dos estaban desconectados O sea, no daban ni tono ni nada Además, solo números fijos Esperen que tengo que echarme Toma mierda, maricón ¡Estoy viniendo! Dos por uno ¡Come on! Quería pasar Ni nada por el estilo Mi respuesta fue ¡Listo! Y gracias Eso fue gracias a mi papá, la verdad Hablé con mi papá Y mi papá me dio la mejor respuesta Que le pude haber dado Y ya sabiendo la verdad Pues fue lo mejor que le pude haber respondido Fue como que ¡Listo! Está bien Si llegamos Si usted llega realmente a tener un hijo Avíseme Hagámoslo Tengámoslo Y yo me encargo de todo el pelado De todo De absolutamente todo Pero recuerde que a pesar de eso Entre usted y yo Nunca va a haber nada Cuando ella escuchó eso Cuando vio eso Me mandó a la mierda Me mandó Ella dijo que yo no podía tener a ese pelado Que yo no podía Que no me encargará de él Que me olvidara de ese niño Que iba a ser solamente de ella Que yo no iba a tener ningún problema Que mejor dicho O sea, yo me despapié Diciendo que quería ser papá Pero sin estar con ella ¡Aguacate! 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 O aguacate ¡Aguacate o aguacate chat! ¡Gente! Fuck O sea Es la primera vez como en mi vida Que quererme Quererme apropiar de algo Con todo El sentimiento De ti Con toda la responsabilidad Que acata el asunto Me quitó la responsabilidad Completamente Y pues bueno Después de eso Yo simplemente quedé libre Como que no pasó nada Pero 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 Lo chistoso fue Bueno Cada quien verá Qué tipo de vida quería tener Ella Ella quería tener hijos Yo realmente no Como a los dos meses Después de Todo el drama Después de dos meses Se consiguió alguien Y lo sé Porque precisamente Yo me estaba comiendo Una pizzita Acerca del trabajo Y preciso pasó A la chica Con el novio En frente mío Y todos cruzamos miradas En el video Se debe escuchar En el video Se debe escuchar Como yo Le pegaste a teclantes Del flash Se debe escuchar Le di re duro Parece no Con 120 No puedo No Eso no me tiene que afectar 120 no es tan afectación Bueno Lo peor de todo Es que me interese Eso Pero ahí se ve Te lo vi con mi cara Y pues Realmente no hubo Tanto video No hubo tanto problema Después de todo eso Quedó embarazada Realmente Y trató de meterme El bebé a mí Lo bueno es que Pues con la matemática Nadie juega Y pues no daban Las 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 fechas Pero Lo bueno es que Por lo menos Quedó con hijo Con hijo Alguien más Pero Creo que todos Quedamos más felices Gente Espero les haya gustado Pues la historiecita Espero que No mentira No me gustó eso Gente Gracias a todos Por ver el video Espero que sigan Suscríbanse Veanme en stream Bla 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 Mi gente Muchas gracias Por todo el apoyo Se les quiere Se les ama Nos vemos en la próxima Y como siempre Suerte Veanme en stream ¡Gracias!